Muy buenas amigos de internet, ¿cómo están? Mi nombre es Odio Polo y estamos viernes 9 de agosto 2019. Con el fin de facilitarles la lectura de un artículo, procederé a leerlo en este audio-video. El artículo se titula Entre demócratas, entre comillas, y republicanos. Un pequeño análisis. Si algo ha demostrado una y otra vez la ciencia es que los humanos somos tribales. En cualquier momento terminamos congregándonos en grupos que comparten ya sea nuestro mismo pensamiento, valores, cultura y aún apariencia. De ahí que no sea sorprendente observar alianzas entre grupos como los demócratas progresistas de Estados Unidos, la izquierda recalcitrante guatemalteca, los países del alba, grupos de conflicto en Oriente y por supuesto, el gran financiista de todo, George Soros. Todos los anteriores comparten hasta cierto punto un mismo objetivo, cooptar el poder de los estados para definir ellos la agenda. La excusa que den por ello es lo de menos. También algo que ha demostrado la psicología es que todos queremos escuchar un mensaje de esperanza. Es lo que más pega. Es lo que apoyamos y lo que nos da motivación. La dosis de dopamina suficiente para seguir adelante día con día. Sin embargo, este texto no será un mensaje positivo, sino un análisis para determinar un diagnóstico de qué tan podría estar la situación, con el fin de determinar qué acciones tomar. Subtítulo, Las tribus locales. En Guatemala, durante el reinado de terror de la CICIG, se crearon dos tribus principales en torno al apoyo y repudio a esta institución. Sin embargo, a pesar de la dualidad de las posturas, las motivaciones detrás de estos dos grupos siempre fueron diversas. El grupo que apoyaba a la CICIG estaba compuesto por personas ingenuas que creían que legítimamente estaba combatiendo la corrupción y no siendo parte de la misma. Por personas que utilizaban la institución para avanzar su agenda política e ideológica, personas como Telma Aldana, Helen Mack y el resto de la izquierda nacional, y personajes que utilizaron la institución para agilizar sus agendas personales, los típicos mercantilistas de siempre como Dionisio. En contraparte, estaban los que se oponían, un grupo compuesto por personas que exigían el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, la soberanía y demás valores republicanos. Lamentablemente, a este grupo se adhirieron particulares que buscaban impunidad para ellos, los que simularon una supuesta oposición ideológica, pero que al final de cuentas, eventualmente responden a los intereses económicos del primer grupo. Por lo regular, las personas de derecha, esos que son capitalistas, conservadores, esencialistas, productivistas, nacionalistas, reformistas, etc., estuvieron en contra de la CICIG. Y las personas de izquierda, esos socialistas, constructivistas, progresistas, globalistas, estuvieron a favor de la CICIG. Las tribus de Estados Unidos. El rol de Estados Unidos en el tema CICIG fue indispensable, siendo el principal financiista. Operadores locales lograron el apoyo de demócratas estadounidenses para ello, los que son por lo regular socialistas, constructivistas, progresistas, globalistas, etc. Y al día de hoy, vemos cómo son estos los que nos visitan y apoyan a los izquierdistas locales. Entre estos actores de Estados Unidos están Hillary Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi, Elliot Engel, Nidia Velázquez, Jim McGovern, Lucille Roybal-Allard, Henry Cuellar, Amata Coleman, Norma Torres, Anthony Brown, Mary Gay Scalón, Jesús Chuy García, Katie Hill, Lauren Underwood, etc. Todos demócratas. Por otro lado están los republicanos, quienes por sus mismos ideales y valores evitan inmiscuirse en la política interna de otros países. De ahí que su accionar contra la intervención de demócratas a otros países sea lenta y poco eficiente. Actores globales. La supraestructura global de Naciones Unidas tiene un rol fundamental en la política interna de Guatemala, siendo quienes prácticamente obligaron a Guatemala a copiar al pie de la letra la ley contra el genocidio, los que presionaron fuertemente al país para aceptar acuerdos de paz que poco beneficio tenían al ciudadano común, los autores del programa de resarcimiento. Junto a la ONU está el Parlamento Europeo de la Unión Europea, otra estructura globalista al servicio de George Soros, como lo denunció Farage, los embajadores del G13, que siempre se inmiscuyen en asuntos internos de Guatemala, y por supuesto, el rey de los corruptos burócratas de izquierda, el señor del Open Society Foundations, George Soros. Su versión en vez de elección. El 27 de abril de 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, comentó en su discurso a la Asociación Americana de Prensa de los Peligros de las Sociedades Secretas en relación a la Guerra Fría, y en este discurso comentó que las operaciones de las sociedades secretas expandían su esfera de influencia mediante la infiltración en vez de la invasión, mediante la subversión en vez de elecciones libres, mediante la intimidación en vez de la libre elección. ¿Y cómo podemos llamar a una elección producto de un fraude, donde la forma de obligarnos a participar es el miedo a una candidata? El día de ayer observamos a demócratas progresistas y globalistas norteamericanos reunirse con izquierdistas progresistas y globalistas locales, algunos actores que han apoyado la creación de la CICIG y han pertenecido a agrupaciones políticas de pseudoizquierda como la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Su visita es, sin duda alguna, intromisión electoral, como lo fue la carta a entendimiento entre la CICIG y el Tribunal Supremo Electoral. El fraude de la primera vuelta, patente en cientos de evidencias y reconocido aún por el personal del Tribunal Supremo Electoral que admite, adulteraron y destruyeron evidencia. Esto es innegable. Entonces, ¿por qué seguimos en un proceso electoral fraudulento? Ninguna opción es realmente una opción. El producto del fraude en primera vuelta son dos candidatos supuestamente diferentes. Y si bien su pasado es distinto, sus posturas en relación a las órdenes ilegales de una corte de constitucionalidad cooptada por los globalistas, en relación a que existan poderes paralelos y globales en el país, como lo es la CICIG, y en torno a las relaciones de Guatemala con Estados Unidos promovidas por el actual gobierno, son las mismas. Sandra Torres. Por un lado tenemos a Sandra Julieta Torres Casanova de la UNE, una candidata que por ley debería tener prohibido participar como candidata, habiendo sido primera dama de la nación en el gobierno de la UNE de Álvaro Colón. Si es que los magistrados de la CC fueran congruentes con sus opiniones, como lo hicieron con Sur y Ríos, la UNE ha sido señalada de ser financiada por los Zetas, de financiamiento electoral ilícito, y aún Sandra Torres ha sido señalada de varios asesinatos desde el periodista Hugo Arce hasta Rodrigo Rosenberg, sin que la CICIG la investigara a ella por alguno de estos señalamientos. Y es de recordar que fue uno de los peones de la UNE, Orlando Blanco, quien gestionó la creación de la CICIG, antes CICIACS, como lo revela un cable publicado por Wikileaks. También fue una pieza de la UNE la que sirvió de brazo político la CICIG dentro del Congreso guatemalteco, el diputado Mario Taracena Díaz Sol, quien gracias a un audio filtrado por Anonymous, sabemos cómo amenazaba a los diputados con cárcel, hasta paga a sus hijos. La CICIG fue clave para presionar a diputados con el fin de que estos colocaran en puestos clave a magistrados afines a su agenda globalista, también en la presión necesaria para obtener las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público que blindó por completo la posición de fiscal general, dándole poderes que ni la misma presidencia tiene. Junto a esto, la CICIG presionó a diputados para obtener reformas a la ley electoral y de partidos políticos en 2016, siempre impulsadas por el brazo político la CICIG dentro del Congreso, Mario Taracena Díaz Sol. La CICIG en su informe del financiamiento de la política de Guatemala incluyó un gráfico para mostrar la correlación del gasto de campaña y la intención de voto. Sin embargo, negligentemente omitió muy entre comillas al Partido UNE de este gráfico. Curiosamente, en los resultados de las elecciones del 16 de junio 2019, observamos una contradicción absoluta al planteamiento de la CICIG. Los partidos con más votos no tuvieron una campaña electoral ostentosa y aún así ganaron muchos espacios de poder. Casualmente, piezas clave que siempre han apoyado a dicha institución. También fue la CICIG la que se encargó de evitar que existiera una debida fiscalización del proceso electoral pasado a causa de una ridícula persecución espuria a empresarios que financiaron fiscales en elecciones de 2015. ¿Qué empresario desearía financiar fiscales en cualquier otra elección? ¿Qué otro particular financiaría fiscales? El 20 de julio 2019, cuatro días luego de elecciones, la CICIG publicó una entrevista a Iván Velásquez Gómez en la que señala que no había nada por qué perseguir a Sandra Torres. Es importante que sepan que en este artículo estoy incluyendo los vínculos a videos, noticias e imágenes, así que pueden visitarlo para ver los vínculos, imágenes y videos. Es en extremo importante recordar que el actual secretario general de la superestructura global de Naciones Unidas es Antonio Guterres, el mismo que figuró como presidente de la Internacional Socialista, otra estructura global de la cual Sandra Julieta Torres Casanova fue vicepresidente. Observando esa relación entre la UNED Sandra Torres y la agenda global, con actores que ostentan tanto poder a nivel global, ¿qué tan fácil sería observar a Sandra Torres siendo procesada por los muchos crímenes cometidos? Alejandro Yamatey El doctor Alejandro Yamatey ha sido un político poco conocido en las grandes ligas de la política nacional. Por cuarta vez se lanza al ruedo político, esta vez con el partido Vamos. En 2016 lo hizo con el partido Gran Alianza Nacional-Gana, en 2011 con Casa, en 2015 con Fuerza, y un factor que le ha afectado a su carrera política, además de esa inestabilidad de sus partidos, se encuentra en un proceso legal en su contra, interpuesto por la CICIG, un caso relacionado a ejecuciones extrajudiciales, el famoso caso Pavón, del cual salió librado. Sin embargo, su postura en torno a CICIG por este caso ha sido como un péndulo, cambiándola en cada ocasión sin que se defina puntualmente en contra de instituciones globalistas fuera del orden republicano, como quedó plasmado en esta entrevista de 2015 y 2014. Les suelo invitar a que vean este artículo en Medium para que puedan ver el video. Luego del fraudulento proceso electoral del 16 de junio pasado, el partido Vamos quedó en segundo lugar, dándole la oportunidad de correr en la segunda vuelta a realizarse el 11 de agosto de este año. Y luego de este fraudulento resultado, observamos aparecer a personajes oscuros de la política, apoyando indirectamente al candidato. Hablo del globalista y mercantilista Dionisio Gutiérrez, quien en su programa de TV, Razón de Estado, el refrito de su programa Libre Encuentro, comparte diferentes piezas en contra de la candidata Sandra Torres. Junto a ello, entrevistas al candidato a vicepresidente de VAMOS, Guillermo Castillo Reyes, y luego invita a que no se deje de ir a votar. El globalista mercantilista de Dionisio Gutiérrez recientemente entrevistó a dos excandidatos presidenciables que han mostrado su apoyo a Alejandro Giammattei, haciendo evidente la agenda tras bambalinas. Siendo Dionisio Gutiérrez un promotor de figuras que han sido clave para la cooptación del Estado por parte de una agenda globalista, personajes como Helen Mack, quien fue socia de Dina Fernández de Soy 502 en Fundación Soros, Guatemala, personajes como la prófuga de la justicia, Telma Aldana e Iván Velásquez, ¿qué tan positivo es que apoya al candidato Alejandro Giammattei? Dionisio Gutiérrez se ha reído de los que lo señalan de ser socialista o comunista. Sin embargo, a pesar de no encajar en esa ideología económica, sí encaja en otros ejes que comparte con sus asociados, con su tribu. Entre estos están el globalismo, el constructivismo, el progresismo y demás valores que promueve en su escuela de gobierno de la UFM. Y al igual que los izquierdistas, Dionisio sabe muy bien que la educación y la cultura son espacios que deben ser conquistados con el fin de manipular a las masas, algo en lo que él es experto. En el artículo incluyo fotografías de Dionisio Gutiérrez en el Frente Ciudadano contra la Corrupción. Otras agrupaciones que han salido en promoción del candidato Alejandro Giammattei son el empresariado mercantilista, el que financió a fiscales a cambio de no perder una cuota de poder y de no ser perseguidos por las muchas malas prácticas que son pan diario para ellos. Por supuesto, personas que han recibido todo tipo de ofrecimientos dentro del partido. La batalla de un mismo bando. Hoy observamos una batalla entre personas que comparten por mucho varios ejes ideológicos. La única diferencia se encuentra en quién será el nuevo capataz de la finca de Guatemala. Sin embargo, los que saldrán ganando, indiferentemente por quién vote, son los mismos globalistas. Los que perderán son los guatemaltecos. En especial, los que profesan en sus acciones una ideología legítimamente de derecha. Una derecha nacionalista, esencialista, conservadora y capitalista. Los segundos perdedores serán los republicanos estadounidenses, ya que es evidente que la postura de ambos candidatos presidenciables en torno a tema migratorio es la misma. Dionisio y la agenda globalista ya ganaron. El fraude les produjo varias plazas en el Congreso de agrupaciones poco populares, como los 11 Mía y Winack. Con el próximo evento electoral, solo definirán al capataz. Y es con la información plasmada en este artículo y con mucha más información que observo que la única salida sería anular el proceso electoral y repetirlo, pero de forma transparente, debidamente auditado, respetando la decisión del pueblo guatemalteco. Sería posible si no existiera tanta polarización promovida tanto por los globalistas como por aquellos mercantilistas cortoplacistas que carecen de visión periférica. En conclusión, al final del día, la batalla entre demócratas y republicanos estadounidenses será en gran parte lo que defina estas elecciones. Y es de observar qué actores locales son los que son invitados por estos grupos. Pero sobre todo, ¿con qué fin son invitados? Porque es risible observar al rockstar de la demagogia, Dionisio Gutiérrez, pavonearse de una reunión con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos en la cual no precisamente lo felicitaron. Es de observar con qué actores se reunieron los demócratas estadounidenses. Esos que más que servir al pueblo norteamericano atienden una agenda al servicio de los grandes capitales de globalistas que controlan desde Naciones Unidas hasta el Parlamento Europeo. Al final, cuentan con que en vez de manifestar y exigir que se anule el proceso electoral, todos sigamos el juego y participemos del segundo gran fraude, en el cual tendré el gusto de ir a ser patente mi descontento escribiendo fraude en la boleta. Y así termina la lectura del artículo que se encuentra en Medium. Espero les haya gustado. Nos estamos platicando. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War in short. With a wartime discipline, no democracy would ever hope or wish to match. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. of his own and 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 his own Gracias por ver el video.